Aplausos Un poco extraña, eh, pero... ¡Vamos! Cuando tú estás caminando por las tardes Refisqueando tu toquito en la vereda Porque con pasos de carencia me lo dices De una vida en la jugueta única y el pie Y en tu familia pareciera no hay ganas Así te miran y te miran lo que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Y majestuoso el ángulo de las portugues Tardecita a tu riola El límpido cielo Borrado de nubes Y llevas en tu pelo Pichita argentina que Toma tu orgullo Y cuánto sol tienen En esos ojos tuyos ¡No, no, no! Y lo viro por cada entonces la muchacha Como madres en los calientes AlgeldesWelcome que adorra tu cabeza y si tu cuerpo te robes en tu cadencia y tu tapita provocando la vereda soy el espíritu criollo yo soy la hermana y tu corona era una guapina porteña tarde, sienta, criollas de limpio cielo por el lado de nubes llevas en tu pelo mi chica de gentil y es tu amor de mi gusto y cuando el sol me tiene es esa fosa tuyo tarde, sienta, criollas de limpio cielo por el lado de nubes llevas en tu pelo que la Argentina es tu amor de mi gusto y cuando eso reviene esos ojos esos ojos tuyos que su amor de miди no van luego con la presidencia y yo soy el nacqueo rible Gracias.